No, pero no hay nada oficial todavía, chat. No hay nada oficial. A ver, Omar, ahí va. A ver, como ya sabrán, el secreto a voces que se ha estado ahí platicando mucho en la prensa y en los medios de comunicación. Pues decidimos conjuntamente que obviamente tengo ganas de regresar a Chivas. Esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes, obviamente, para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro. Tengo otras ofertas también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al rebaño, regresar a las Chivas. Pero ya sabemos cómo es esto. Mi representante estará la próxima semana en Guadalajara. Bueno, no la próxima semana, perdón, esta semana en Guadalajara para que, pues ojalá, 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 que se pueda cerrar lo más pronto posible y que las dos partes estemos muy contentos, muy felices con el acuerdo y que pueda incorporarme al equipo lo más pronto posible. Por el mención de que también hay más ofertas porque, por si esto no se llega a cerrar, aunque como aquí se los vuelvo a repetir, yo tengo muchas ganas de regresar a las Chivas, al rebaño, a mi casa. Pero bueno, ojalá se pueda dar. Va a estar complicado este stream. Mucha gente me recomendó no hacer el stream. Otra me recomendó hacerlo, pero ya saben al pinche Chichagot que le pone el pecho a las balas siempre y aquí vamos a estar. Nos vamos a soltar. Vamos a disfrutar todo esto. Esto va a ser un stream normal. No voy a estar hablando de mi futuro futbolístico. No voy a estar hablando de mi futuro.